Ok, entonces les decía, hoy día vamos a trabajar esto en la hora de clase. Mientras ustedes están realizando esta actividad, yo voy a ir mencionándoles a las personas que van a trabajar conmigo realizando la, realizando, realizando la, la encuesta. ¿De acuerdo? Preguntas, ¿no? Este, profesor, podemos pegar. ¿Pegar? ¿Cómo le vas a pegar? ¿Qué le vas a capturar a la pantalla? Si es que se puede. Si es que este momento lo haces, porque yo concluido, al concluir la hora, te voy a pedir que por favor me muestres el cuaderno así. Ahí entonces, ya le captura entonces. Ya muchísimas gracias. A ver, entonces, por favor. Isaac Castanoff. Martín Cadena. Si estás por ahí, Martín, ¿me escuchas? Sí, profesor. Revisa, por favor, y fíjate si es que ya te llegó una mención para ingresar a una reunión. Sí, ahorita me entró el sabor. Por favor, ingresa. Listo. Y con ustedes, chicos, estoy atenta, ¿no? A ver, acá no está. ¿No fue esta reunión de la, de la autorización? No, no, ahorita estamos haciendo la, voy a hacer la encuesta a Martín. Después hablamos, ¿ya? Espérenme un ratito. De las autorizaciones, recibí algunas hoy, y acuérdense que en la tarde necesito recibir todas. Sigan trabajando y ya conversé. Gracias. 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 El profesor no se la escucha. El profesor no se la escucha. ¿No? No, está siendo la autorización. Esta es una reunión con otra persona. Ajá. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Gracias. 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 Muy bien, por favor. Ya. A ver, entonces, me va a... Señor Luz Uriaga, ¿por qué no ha ingresado con la profe Liz? ¿No ingresó? ¿Cuándo, profe? Hoy en la mañana. ¿A qué hora? Disculpe, perdón. Justo a lo que les dije que íbamos a empezar a hacer las encuestas, usted tenía que ingresar y trabajar con la profe Liz, pero la profe Liz me dice que no había ingresado. Profe, ya... Es que no me conecté por lo que decía el horario, conectarse a las 7 y... Ok, bueno. Ah, entonces, en este momento, por favor, acepte el ingreso a la sala 1. Acepte el ingreso a la sala 1. ¿Alguna novedad, chicos? Seguimos trabajando, ¿no? Profe, yo les tengo una pregunta. Pregunte. Eh, ¿nos va a mandar este archivo? No. Por eso les estoy diciendo que ahorita tenemos que hacerlo. Este ratito. Es que, profe, me... Porque ahorita va a... Porque ahorita va a calificar. A ver, un ratito, por favor. A ver, le escuchamos, señorita. Es que me tocó repetir, profe, y ahorita estoy repitiéndolo y... No hay problema, Emilia. Si te tocó repetirle, repítele, arréglale. Mira que todavía tenemos un poco de tiempo. Y no está difícil. En todo caso... Disculpe que le interrumpa, soy Cristóbal Suriaga, pero no me llega ninguna... Ninguna, para mí, a la reunión 1 del grupo. Profe, ¿puede hacerle un poquito más chiquito, por favor? Sí. Ahí me escucha, Emilia Sánchez. Sí, profe. Ya, entonces hágale. Y en todo caso, cópiale los pasos y al final usted le va a arreglar eso y le va a poner las flechitas y demás. ¿De acuerdo? Pero necesito que tenga ya en su cuaderno, ya mismo se atribuye la hora y ahí yo les voy a revisar. No voy a enviar este archivo al Educae. Entonces, esto es que trabajo en clase, nada más. ¿Listo? Profe, ¿puede hacerle un poquito más la imagen para ver todo? A ver... Es que solamente es hasta ahí, mi estimada. Ya, estoy hasta ahí. Ya. Muchas gracias. Bueno. Yo seguí y acabé. Profe, yo también ya acabé. Sí, me empezaron, papá, pero mire. Las personas que ya concluyeron, por favor, tengan listo su cuaderno. A ver, señor Luzuriaga está por aquí. Sí, profe, aquí estoy. Ya, tuve un problema con, un inconveniente con la computadora, le voy a volver a asignar, ¿ya? Ya, profe. Ya acabé, profe. Esta reunión se ha finalizado. Ya, entonces, ya terminaste clases. ¿Puedo salir a jugar con el apetón? Vaya, vaya, rápido. No se borra. Y mascarilla. Listo, chicos, ya regreso a revisar los trabajos. Con esto concluimos. Gracias. 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 Muy bien, vamos concluyendo, chiquillos. 12 con 13, ya nos falta pocos minutos. María Emilia Morales, ¿estás por ahí? Sí, profe. Ok, María Emilia Morales, 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 María Emilia. En este momento te va a salir un mensaje para ingresar a una reunión en la sala 1. Dele clic en aceptar e ingrese. ¿Cómo nos va, Saúl? ¿Ya estamos concluyendo? ¿Sí? ¿Ya concluye el trabajo? ¿Ya le está pintando? ¿Ya le está arreglando? ¿O todavía está demorado? Bueno, aquí les veo que están algunas personas. Estoy encerrando, profe. Bueno, adelante entonces. Concluya, por favor. Ariel Macías, ¿qué pasó contigo? ¿No te veo? ¿No sé qué estás haciendo? También a Alan Chiluisa, no le veo. Al señor Cruz, no le veo. Al señor Falcón, no le veo. Señorita Sedeño, señorita Ortiz, no sé qué están haciendo. No les veo. Tengan la bondad de mantener su cámara encendida, por favor. Señor Mateo Cruz. Señor Alan Chiluisa. Alan, cuénteme una cosita. Encienda su micrófono y cuénteme si este momento que estoy compartiendo la pantalla, usted tiene problemas para poder usar su cámara. No, profe. Ya, de acuerdo. Entonces, Alan, manténgale, por favor, encendida. Mateo Cruz. ¿Qué pasó con usted? Cuénteme. Yo estoy con los dispositivos. Ah, ya. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Gracias, Mateo. Bueno, regreso entonces ya para ir concluyendo. Elian, apúrese, por favor. Ya nos, ya regreso y ya concluimos esto. Gracias. Gracias, Mateo. Gracias. 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 Muy bien, chicos. Vamos, entonces, a revisar ese trabajo. Presten atención. Yo voy a ir mencionando... No. Voy a tomar dos fotografías. Todo el mundo. Rápido. Cuadernos ahí. Cuadernos. Acerque, acerque, acerque su cuaderno. Lo más claro posible. Eso, Elian. Muévale un poquito así porque está de lado. Así de frente. Bien de frente. Perfecto. Justin Falcón, necesito tu cuaderno, por favor. Martín Vega. Mateo Cruz, si le acercas un poco más. Isaac Castillo, de igual manera. No veo tu cuaderno. Tenga la bondad. Gabriel Minga, ¿dónde está? ¿Cómo le califico si no está por aquí? Ok. Espérame un ratito. Listo. Perfecto. Mateo Cruz, así estás en dos. Listo. Entonces, voy con los primeros estudiantes. Denme un segundito nada más y ya concluimos esto. A ver. Eh, Miguel y Sarmiento, ¿qué pasó? ¿Cómo te califico? Por favor, colócale rapidísimo. Urgente, urgente, urgente. Ahí se nos acaba la hora. Gabriel Minga, no estuvo. Listo. A ver. Martín Cadena. Alza, por favor, tu cuaderno. Exacto. Una, dos. Y ahí estamos. Listo. Gracias, chicos. Les voy a subir una actividad a Educai y ustedes le van a tomar la foto y me van a enviar. Hoy día. Hoy día. Solo hoy. Porque esto es cuaderno. Es trabajo en clase. Listo. Que pasen muy bien. Chao, chiquillos. Nos vemos mañana en la mañana. No a la... Agatha. Draperto es justo también.